¡Suscríbete al canal! ¡Ivan! ¡Ivan! ¿Qué haces acá? ¿Te vine a buscar? ¿Cómo llegaste? No hay muchos campos que se llamen Valtemorras. Vuelvete a Rosario, yo tengo mucho que hacer acá. ¿Mucho que hacer acá? ¿Y qué tenés que hacer? Estoy esperando a mi hermano. Mi corazón es una válvula... Vieja... El viento otra vez... Nos trajo hasta acá... ¿Y qué hacía mi hermano? Acá, además de alambrar. Andaba por las horas. Yo le pido al milagro... De tus ojos faroles... Ilumina mi noche... Ilumina mi noche... ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ớque... Todo lo que se llama... ¡� de mujer! Gracias por ver el video.